... ...de registrar una moción en el Ayuntamiento de Linares ...relativa a la situación que están viviendo los menores extranjeros ...nos acompañados en los centros andaluces ...esta es un... bueno, desde nuestra formación política ...la estamos registrando en los distintos ayuntamientos andaluzos ...donde tenemos representación ...y la moción viene a decir a instar a la Junta de Andalucía ...a solucionar la situación que actualmente viven estos centros ...y viven estos menores ...lo que venimos a instar es a que se cumplan una serie de programas especiales ...para acometer la situación de los mismos ...a reconocer el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ...en este sentido y a reforzarlo ...en aquellos puntos donde sea conveniente ...ya que diariamente están sufriendo agresiones ...también queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo que están haciendo las distintas ONG ...en estos centros ...y bueno, y dotar a estos menores de ciertas capacidades ...como puede ser incluso el aprender el castellano ...porque muchas veces en cuanto son mayores de edad ...se va y la Junta de Andalucía se desentiende totalmente de ello ...entonces en este sentido ...como ya sabemos que el problema de la inmigración ...tiene últimamente un problema bastante candente ...pero específicamente creemos que los menores ...nos acompañados extranjeros ...pues son especialmente vulnerables en este sentido ...entonces en relación a ello va la moción para intentar instalar a la Junta de Andalucía ...a que la situación en estos centros se mejore dentro del margen de maniobra que tiene ...evidentemente con él tiene que ser un trabajo coordinado con el Gobierno de la Nación ...y que acometan los planes específicos y especiales que estos menores y que estos centros requieren ...al frontline a una y laã ... ... hurts? ... ... ... ...